Como hemos visto en el reportaje que acabamos de emitir, la corrupción tiene unos tentáculos enormes y llega también al sector educación y llega tan grave que afecta directamente a los niños y todas las personas que estudian. Es grave y para ello Poder Ciudadano buscó a Natalia González, que es una investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, especializada en educación, para conversar un poco sobre estos temas, sobre la corrupción en la educación, sobre cómo mejorarlo, sobre los docentes y todos estos asuntos que son tan importantes. Vamos con la entrevista. En las regiones, ¿cómo se manifiesta la corrupción en el sector educativo? Hay varios asuntos que tienen que ver con el sistema educativo y que están muy vinculados con los pocos recursos que ya tiene el sector educación para llevar adelante una educación de calidad. Uno de los presupuestos más importantes están destinados ya sea a la creación de nueva infraestructura o al mantenimiento de la infraestructura educativa existente. Hay que considerar que el sistema educativo es seguramente el sistema estatal más grande, con más personal a nivel nacional y con mayor infraestructura estatal en todo el Perú. Existen escuelas, no solamente en las grandes ciudades, sino en los pueblos pequeños, en los distritos rurales más alejados de los centros urbanos. Entonces, la infraestructura educativa es una gran red de establecimientos estatales que para que funcionen permanentemente y puedan brindar al servicio educativo necesita no solamente ampliarse a medida que la matrícula escolar crece, sino que hay que tener un complejo sistema de mantenimiento. Eso hace que gran parte de los recursos del sector educativo estén destinados, por un lado, al mantenimiento de la infraestructura y por otro lado, al pago de los maestros. Y eso hace muy vulnerable que los diversos actores estatales que intervienen en esta mejora y mantenimiento de la infraestructura sean presos de actos de corrupción. Con el presupuesto que se le asignan las municipalidades al sector educativo, ¿en qué deberían enfocarse los alcaldes? Para el tema de la mejora de infraestructura, tenemos básicamente dos tipos de presupuesto. Uno es el que ejecuta directamente la oficina de infraestructura del Ministerio de Educación, que son los encargados, algo así como podríamos decir, las grandes obras del sector educativo. Y otro rubro, otra entidad que está vinculado a la mejora de infraestructura y al mantenimiento de esta infraestructura educativa son los gobiernos locales, que con sus recursos propios mantienen o construyen pequeñas obras de infraestructura. Desde el lado del Ministerio y de las obras que ejecuta el Ministerio, es más fácil que se usen los mecanismos institucionales de control, no adjudicaciones que cumplan los requisitos de ley, que se presenten los postores. Entonces, el Ministerio ya tiene un mecanismo establecido para controlar casos de corrupción desde esta gran oficina de infraestructura del Ministerio. Es en los gobiernos locales, donde todavía, como en este caso de una escuela en la región de Lambayeque, hay mucha discrecionalidad de parte de los alcaldes para usar estos recursos sin cumplir con toda la normatividad legal, sin cumplir con los requisitos de la... Primero, de la rendición de cuentas, de la ejecución, de las adjudicaciones, de las obras. Y como se trata de pequeñas obras, entre comillas, terminan siendo parte de una pequeña red de corrupción de los gobiernos, de algunos gobiernos locales. En realidad, habría que pensarlo de manera diferente. Los pedidos, las necesidades, deberían salir de los centros educativos. O sea, deberían ser los directores y los docentes, junto con las asociaciones de padres de familia y los comités que hay al interior de cada escuela, quienes deberían determinar qué tipo de obra de infraestructura o de mantenimiento se necesita en las escuelas. Qué mejor que ellos, que son los beneficiarios directos, quienes deberían hacer los pedidos para las mejoras de infraestructura en cada escuela. Eso debería llegar, si se trata de pequeñas obras, a los gobiernos locales, con la transferencia educativa a los gobiernos regionales, para determinar cuáles son las obras que hacer. Y a pedido de estas escuelas, que los gobiernos locales deberían asignar presupuestos para determinadas obras. E igualmente, deberían ser la comunidad educativa de cada institución educativa, quienes de alguna manera hagan llegar sus pedidos al Ministerio de Educación. Este mecanismo podría además comprometer a padres de familia, directores, los comités de cada escuela, en vigilar la correcta ejecución de los fondos. Si yo determino cuál es mi necesidad, elevo un pedido de esa necesidad al gobierno local, al gobierno regional, a su vez me estoy comprometiendo, ¿no? O me estoy involucrando y, por lo tanto, podría tener una vigilancia sobre esos recursos y evitar que casos como el de esta escuela se vuelvan a dar, donde el alcalde, de manera arbitraria, adjudica la buena pro de la obra a una empresa que no contaba con los requisitos de manera directa, sin un concurso. Pero lo que es peor, y lo que se ve en este reportaje, que es muy importante, el director de colegio, que es el gestor de la escuela, está fuera de todo este mecanismo. Es obligado a recepcionar una obra que no conoce, no tiene los criterios para determinar si la obra cumple con todos los requisitos. Entonces, ahí se ve que hay una desconexión entre lo que sucede en realidad en el centro educativo y la iniciativa del gobierno local, del municipio, de la mejora de infraestructura. Y ahí ese vacío es el que permite, parece, este caso de corrupción. Gracias a Natalia González, del IEP, por recibirnos y explicarnos un poco cómo es este mecanismo, cómo debería funcionar la fiscalización, sobre todo del dinero, de la gestión, y de cómo poder vigilar mejor lo que significan las obras de infraestructura en los colegios. Esta es una historia que data de mucho tiempo y que lamentablemente no están los colegios preparados para recibir a los estudiantes. Este es un problema grave, el caso específico del Colegio 117, esperemos que tenga alguna respuesta de parte de la región y del Ministerio, porque es realmente escandalosa la denuncia. Y no nos queda más tiempo, amigos, sino que despedirnos e invitarlos a vernos la próxima semana a las 5 de la tarde a través de la Mula TV. No se olviden de escribirnos al correo poderciudadano.org.pe donde recibimos denuncias, comentarios y todo lo que ustedes crean que podría interesar a nuestra teleaudiencia. Entonces, muy buenas tardes y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. 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 Gracias.